Hasta 30 millones de pesos ofrece la Alcaldía de Pailitas y autoridades del Cesar por información que conduzca al atentado criminal en el que resultó herido de un impacto con arma de fuego el subteniente Eduard Meriño Arrieta de 40 años, cuando realizaba operativos de registro y control en establecimientos abiertos al público en la zona céntrica de dicho municipio. La Policía Nacional rechaza todos los actos de violencia como el ocurrido donde nos hacen un atentado a una patrulla de nuestros policías. Estamos atentos a cualquier información a las líneas de atención 165 del GAULA de la Policía y también las líneas de atención 123. La zona céntrica del municipio de Pailitas, Cesar, se convirtió en un caos la noche del pasado sábado ante el atentado criminal del que fue víctima una patrulla de la Policía Nacional durante labores de patrullaje, dejando como saldo a un oficial herido a bala. Los hechos sucedieron cerca del hospital de ese municipio, donde la patrulla aparentemente fue atacada con tiros de fusil. Uno de ellos impactó al subteniente Eduard Meriño Arrieta de 40 años. El uniformado, quien pertenece al cuadrante 2 de la estación de Pailitas, presenta una herida en el homoplato izquierdo con orificio de salida en el hombro, por lo que fue atendido de urgencia en el hospital de Aguachica. La Policía Nacional rechaza todos los actos de violencia, como el ocurrido en la noche anterior, donde nos hacen un atentado a una patrulla de nuestros policías, donde sale afectado nuestro subintendente Meriño, 18 años de servicio. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro frente a la reacción oportuna de sus compañeros que le lograron sacar hacia el hospital de manera inmediata. Por tal motivo, en coordinación acá con las autoridades locales y departamentales, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 30 millones de pesos para fortalecer el proceso judicial en coordinación con la Fiscalía y poder dar con los responsables de este acto terrorista, de este atentado contra nuestros uniformados del municipio de Pailitas.